Era Bocelli y Girotti es otro jugador No esperen el mismo jugador Ojalá pueda hacer las cosas Muy parecidas o mejor Incluso las que le ha hecho él Sé lo que significa Mauro para el club Pero bueno, soy un jugador diferente Y nada, yo Entregaré y trabajaré para que las cosas salgan Como lo quiere toda la afición Y como también lo quiero yo Porque para mí también es Es un desafío después de no haber tenido El tiempo O los resultados Que yo realmente esperaba cuando me ha tratado Llegar a una liga Que miraba mucho antes de estar aquí